entonces como les decía el método create le va a crear la tabla con los datos de personas que es este ejemplo que tenemos acá ¿no? o sea va a crear lo que es la tabla, después pasábamos acá, teníamos el Pearson.create que eso nos permitía crear un registro, o sea un campo imagínense la tabla como un Excel por así decirlo, y cada uno es un campo después por ahí lo que pasa es que tenemos, vieron que acá es como que dice granma y le pone un valor, después y le pone otro valor si nosotros a granma necesitaríamos actualizarle el nombre por así decirlo lo que podemos hacer es, a ese objeto le hacemos .name y le reasignamos el valor ¿ven como está acá en el segundo cuadrito? .name le reasignamos el valor pero hasta ahí solamente se lo reasignamos en memoria acuérdense siempre de eso para impactarlo en la base de datos le tenemos que volver a hacer un .6 no va a generar un ID nuevo sino que lo que va a hacer es actualizarle al que ya existe solamente manteniendo todo el resto de los datos actualiza solamente ese que yo cambié en este caso es el .name también, sí, sí, para cualquier campo el único que no van a poder actualizar es el ID que de hecho lo que puede, o sea, una de las cosas que se usa muchas veces es cuando, porque cuando vos agarrás en realidad cuál es el tema cuando vos agarrás al ID y se lo cambiás se lo cambiás acá en la memoria al ID que eso de hecho es un hack que se usa mucho en Diango que si yo necesito duplicar registros o sea, qué sé yo yo tengo una persona y necesito tener ese mismo los datos de esa persona 10 veces lo que hago es le pongo en non el ID y le vuelvo a hacer un .6 y eso lo que va a hacer es generarme un nuevo registro en la base de datos porque como el ID está nulo el ORM interpreta de que no existe ese registro en la base de datos y la va a generar de nuevo es un truquito que es como por ahí había veces que necesitábamos generar un objeto n veces o por decirte, tengo un objeto que es template y necesito generarte uno nuevo para vos entonces lo que hago es a todos los registros del template los cargo en la memoria le asigno el valor nulo al ID le pongo save y me genera todos los objetos nuevos en la base con ID nuevos y por último, acá en este caso tenemos el delete instant delete instant justamente era lo que veníamos hablando me borra un registro de la base de datos hasta acá me siguen ¿se entiende más o menos lo que estamos haciendo? creamos un objeto que se va a relacionar con una tabla en la base de datos conectamos con esa base de datos creamos la tabla en la base de datos y después creamos instancias las actualizamos y las borramos ahora lo que nos estaría faltando es saber cómo levantar los datos de la tabla o sea que sería como decir che, traeme a decirle a la base de datos traeme la que tenga name igual a tal cosa ¿no? entonces que la base de datos lo busque y me lo devuelva al código eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando paguen el próximo DLC ahora tenemos esa parte nos está faltando la otra parte que es che, traeme objetos básicamente para traer objetos hay varias formas hay dos que o sea pero se clasifican en dos formas principales por así decirlo traer lo que se llama un query set o traer una instancia la diferencia básicamente entre traer un query set y traer una instancia es que cuando yo por ejemplo vieron esta primera que hace un select paréntesis cerrado where le pasa un atributo si no tuviese este atributo get del final lo que hace me va a traer una lista con todos los objetos que coincidan que el nombre sea igual a la una L ¿estamos ahí? ¿me siguen? acá le está haciendo un punto get entonces le está trayendo el primer objeto que es único o sea está trayendo ya una instancia no una lista de datos la diferencia la tenemos más clara en estos dos de acá abajo acá le hace Pearson.get y le pasa datos el Pearson.get lo que me va a devolver es una sola instancia de ese objeto ¿no? o sea si yo al resultado de cerrado punto id me va a dar un id punto name me va a dar un name y así si en la base de datos hay dos registros con el mismo que coincidan con la consulta me va a dar un error ¿por qué? porque básicamente lo que está pasando yo le estoy diciendo che traeme el objeto que se llama fulano y cuando por decirte traeme el paquete de arroz vos llegas a la cena abrías y tenés cinco marcas de arroz distintas entonces te das vuelta y le decís che ¿cuál de todos? tenés cinco el ORN hace lo mismo yo le digo traeme a la persona fulano se va abre la cena de personas y dice a ver con las personas colgadas che tenés tres que se llaman Pedro ¿qué hago? pero como no o sea eso está hecho por medio de una excepción se puede capturar esa excepción y trabajarlo de una excepción particular o lo mismo pasa si no hay ninguno ¿no? si no existe ningún Pedro vale la cena abre así che te quedaste sin Pedro eso da un error la otra forma es traer un query set que era una regla una lista sería ¿no? de objetos ¿cuál es el tema en este caso? con el query set el query set me va a traer la cantidad de objetos que coincidan si yo le digo che traeme todos los que cumplan años los que cumplan en el 96 por así decirlo va a decir che todos estos cumplen en el 96 y me va a devolver una lista con todos esos objetos si ninguno cumple en el 96 ¿qué me devolvería? ¿te imaginas? no una lista básica esa es la diferencia que hay ¿me devuelvo una lista vacía? el problema o sea que hay que tener en cuenta más hay que tener muy presente entre estas dos diferencias es que yo a este objeto de grandma de acá le puedo hacer un punto name y le voy a devolver el name a este query set si yo le hago un punto name ¿qué se imaginan que pasa? sí va a darle un error porque es una lista la lista no tiene nombre bueno entonces al primer objeto de la lista traen el nombre ahora sí por eso fíjense que acá en el ejemplo lo que está haciendo es al query set lo está recorriendo con un for y a cada objeto del for le está buscando datos y el owner y en este caso lo que pasa es que pet en realidad es una clase que tiene el owner es una foreign key a persona fíjate que tiene un atributo punto name acá tenemos un join el join por ahí a las personas que no tienen idea de base de datos no les va a sonar lo más mínimo las personas que tienen base de datos ya más o menos están pensando y saben lo que es un join pero lo lamento por los que ya sepan no voy a explicar igual por los que no sepan básicamente usted imagínense que tenemos una tabla que es persona que dice para el ID 1 la persona se va a llamar Tepe va a cumplir años el 24 del 6 del 98 para la tabla mascota va a decir para el ID 15 que va a ser de tipo perro ahora sí de tipo 2 el owner o sea el dueño va a ser el ID 1 y qué sé yo y se va a llamar no Pepe no porque no le va a poner el mismo nombre a tu mascota se va a llamar Satán va a ser como ¿se acuerdan del gato de la bruja del 71? Satán no bueno Satán es muy fuerte se va a llamar Tido Tido va a ser un dogo de burdeo un perro así grandote o si quieren le podemos poner Satán a un caniche eso como ustedes quieran sí tenés razón pero Tido para un dogo de burdeo está bueno entonces ¿qué pasa? cuando yo hago un join lo que le digo es che en el join hay muchas formas de hacer join les aviso por los dudas el join por defecto este lo que hace es dice che ahí lo que está diciendo es che traeme de persona y de perro y de mascota traeme los valores y te va a decir bueno lo que va a devolver va a ser un tipo dog que se llama Fido que pertenece a Pepe que cumple años el 24 del 6 del 98 ¿no? te devuelve un solo registro con todos los datos combinándolo por lo que vos le digas fíjense que acá yo le estoy diciendo che de la tabla mascota de la tabla pet traeme el campo pet y los campos personas todos los campos pet y todos los campos de personas ¿te acuerdan? el name y el v-ray son los campos traeme todos esos campos hacerle un join con persona o sea combinármelo con persona y traeme todos los que tenga de tipo de animal gato ¿no? acá me van a decir che pero ¿cómo sabe cómo combinar esto? porque seamos realistas acá yo no le estoy diciendo che fíjate que en el campo owner el id ese tiene que coincidir con el id de las personas porque yo cuando definí pet yo ya lo definí diciéndole que el campo owner se relacionaba con personas ahí después les muestro creo que hay una presentación que tenga esa relación pero ahí se las muestro como sea y después lo que hago es recorrerlo nada más recorro en la lista y le digo che pet como pet tiene un campo que es owner que es un objeto persona este owner yo definí que es un objeto persona entonces va a tener el nombre el cumpleaños todos los campos de personas ¿me siguen hasta acá? ¿si? 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 otra opción que se usa mucho en bases de datos son los group by group by lo que hace es a varios registros me los agrupa eliminando registros duplicados por un parámetro en particular ¿qué haría esto? por ejemplo si yo le digo che traeme todas las personas y agrupámelas por cumpleaños de forma descendiente perdón perdón está mal esto es un order by disculpen es otro atributo perdón le puse mal el nombre acá disculpen la presentación me hice ayer mientras estaba en un cumpleaños así así como es mientras todos estaban ni siquiera llegué a mi casa salí del trabajo perdón esto es order by group by lo que hace es agrupa por ejemplo si yo digo che traeme una lista de las mascotas de las pez que son de tipo gato o sea de tipo o sea perdón traeme de la tabla mascota el campo tipo solamente agrupados ¿no? por ese mismo entonces lo que va a hacer es no me va a devolver gato 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 perro araña mosquito 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 me va a devolver gato perro mosquito o sea me va a hacer un registro único por así decirlo yo a eso después le podría decir che por cada uno de estos registros contame cuántos objetos tenés entonces lo que va a decir es gatos 15 perros 3 y así me los va a ir haciendo ¿me explico? eso es hacer group by más abajo hay otro ejemplo el order by lo que hace básicamente no es muy eso exacto ordena por el campo que le estoy pidiendo descendente o ascendente y me devuelven los registros ya ordenados ¿me siguen hasta acá? perdónenla lo que vos le decís acá no, no, no vos le estás diciendo hacemos un order by de las personas tráeme todos los campos y hacemos un order by por persona cumpleaños de forma descendente entonces lo que va a hacer es tomar ese atributo de cumpleaños y te lo va a hacer de forma descendente si, si al order by si no le pasa un parámetro le va a ir no, puede ser puede ser una string una entera una fecha puede ser una clave foránea puede ser lo que vos quieras el motor de base de datos ya sabe cómo tiene que hacer el order by eso se traduce en un order by de SQL acá tenemos una consulta con un poquito más de complejidad tampoco es la gran cosa tampoco se imaginen acá yo lo que estoy haciendo es definiendo dos dos fechas una fecha que es 1940 otra que es 1960 el que hizo el ejemplo era un poquito grande lo que hace es trae de la tabla persona todos los campos y en el y en el web o sea web es las condiciones que deben cumplir los registros para que me los devuelvan en este caso le estoy diciendo che person.bird que sea mayor a 1940 al primero de enero de 1940 y que person.bird sea menor al primero de enero de 1960 entonces lo que va a hacer esto es devolverme todos los registros que estén entre esas dos fechas si yo cumplí años en mayo de 1960 estaría en ese requisito no porque después del primero de enero y si yo quisiera traer todo si yo quisiera que también estén incluidos esos requisitos que cambia a otra asignación de que somos el web ¿cómo lo harías? si pondría D1951 1 si pondría D1951 1.1 y lo sumaría el web person person virgay menor a mayor para 2040 y bueno otra opción que tenés es decir 12 31 de diciembre y hacerlo con igual pues esto puede ser mayor o igual o menor o igual te escucho ¿puedes traer el año de su fecha? si ¿haciendo punto year me podes decir? ¿el mes de paso de yo podría hacerle a punto year y decirle que coincidan con tal de hecho ahí le podes decir traerme todos los de tal año directamente entonces un date o sea ¿por qué el select no se lo tiene en ningún valor? porque select lo que va a hacer es lo mismo que hace el select de la base de datos filtra las columnas que vos querés ver entonces ¿qué pasa? si yo no le pongo nada me va a traer todas las columnas que tiene todos los atributos que tiene si yo le pongo name me va a traer solamente los names ojo úsenlo no siempre van a usar todos los datos por ende no siempre le va a hacer falta todo o sea imagínense una tabla que tenga 20 columnas ¿no? que tenga 3 millones de registros traeme todas las personas todos los datos de las personas que cumplan años en estos últimos 4 años ¿no? y yo en realidad lo único que quería era la lista de los correos electrónicos de esas personas o sea y que traje el nombre el sexo me fui a fijar donde vivía me fui a fijar los datos de la dirección ¿entiendes datos? cuando en realidad lo único que necesitaban eran los pichones el 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 pipe ¿pipe? y bueno y acá es un query y está listándolos ¿todos pudieron clonar el el repositorio? creen creen háganle un mkdir src lo que pase ¿por qué está como oculta? no está como oculta es que el punto no, para wow no, esto es la huevadita que maneja las presentaciones que permite manejar la presentación de otra pestaña ahora no sé dónde fue a parar pero no te digo yo me lo rompí aquí está perfecto me dijiste que tiene un tiene un punto ¿qué no encontré? ¿qué no encontré? no, está bien porque es punto barra cuando le pregunté me dijo que no entendía a ver disculpe que le interrumpa está mal esto es que de la otra forma no se trata si, se trata si 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 no 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 Ah, no tiene permiso. Bueno, no importa, pero... Pero ojo que está en github, eh. Incluso mirá, acá me ha creado un director. Pero intenta confiar a esta, pero no puede porque no existe. Hacele así, señor. Es acá, ¿todo? No, es acá. Sí, igual no hace falta que se registren, eh. Sí, clon. Hacele copy acá. Y después ahí se van a terminar. Hacer un clone a este. Hit, clone y lo copio. No hace falta que inicie sesión, eh. No hace falta que se registren. No hace falta que se registren. Bueno. En realidad, el tema, ¿sabes cuál es? El problema grande es que su discusión está mal fundada. Porque no es ni compilador ni interpretador. Es un IDE. De, este... Va. Y yo le puedo... Subir la apuesta y le puedo decir que es NetBeam. Eh, N, N, B. N? N-Bin. 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 Es mucho más rápido porque no tenés que levantar la mano del teclado para agarrar el mouse. Y el otro tema es que cuando vos programás y tenés que entrar a un servidor por consola remota a hacer un cambio o una programación, no vas a poder tener Larimar ni PyCharm ni nada por el estilo, si podés tenerAN-Bin. Allanot Por eso el otro tema es que, a ver mira, yo te muestro así rápido bueno, yo tengo por ejemplo vos me decís, no, bueno, yo tengo qué sé yo, qué tenés en PyChart que para vos es lo mejor que hay ¿qué hace PyChart? ¿el qué? ¿que es lo mismo que podés hacer con el IPDB? ¿el servidor cómo lo harías? ¿con el que usa el IPDB? de hecho, te cuento que en realidad lo que hace PyChart es USADB ¿no se entendés? ¿corre por adentro lo mismo que, de hecho lo estás haciendo de una forma que ni siquiera lo estás controlando vos? sacando eso que es algo externo como editor de código en realidad no, 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 no o sea, cada uno elige lo que quiere, ¿no? por ejemplo, mirá ¿qué? poder elegir los archivos los juegos de hecho, mirá ¿ve? y ya hasta me va filtrando por lo que le pido que me filte ¿querés saber cuántas líneas tiene esa función? que está en la línea 3 tiene 8 links ¿querés saber cuántas líneas tiene esta declaración? tiene 5 links oye no sé, por ejemplo bueno, esto esto en realidad justamente es es no me sale el nombre es Docker por ahí no tengo los inteligentes dockers pero los tenés ¿querés saber en qué modo está? ¿qué rama es? ¿qué archivo? ¿de qué tipo lo tiene que interpretar? ¿qué codificación tiene? ¿en qué nivel estás? y te consume el 10% de los recursos que te consume Python ojo ojo, ojo que tampoco es mágico si vos agarrás y le pones 300 librerías adentro que te levante 300 cosas y obviamente va a consumir más tenés que ir jugando con el no, tenés que jugar con lo que te sirve y lo que te hace falta igual seguir usando Python no, no es que o sea eso es lo lindo que cada uno usa lo que quiera bueno volvamos a tal dijimos que tenemos listo dijimos que tenemos la pregunta que las preguntas complejas y hasta acá si no me equivoco terminaría la la parte de PeeWee en sí les cuento en ese repo de Git lo que hay es un Docker que les va a levantar una base de datos y le va a dejar el intérprete de Python corriendo para que puedan ir tirando las consultas los comandos de de PeeWee y se conecten directamente a la base de datos bueno vamos a arrancar ahora con con JSON JSON es muy rápido es muy cortito y después jugamos un rato con PeeWee ¿les parece bien? y si no les parece bien bueno no, háganlo ustedes al curso yo los escucho ustedes hacen el curso y yo les digo que no me parece bien nada vamos a alguna otra presentación estas presentaciones yo después se las voy pasando no le digas bicho a mi repositorio hasta abominación te acepto los que ya hayan clonado háganle un run para que vaya bajando todo y vaya levantando todo el comando yo les había pasado un comandito que es docker compose run app app es app no up les aviso por las dudas para que no desde donde clonaron nos clonaron entran a la carpeta y le digan bueno ahora vamos a ver jason jason es una cosa que también es muy pero muy muy útil pero es algo muy sencillo desde el punto python ¿no? ¿alguien tiene idea que jason? es un archivo que se devuelve un visualario ¿no? ¿no? van bien encaminados pero hay formas más simples de explicarlo ¿no? eso es un error no es continuación son dos parámetros estándares pero si es una estructura de datos puede ser un archivo puede ser un mensaje serializado puede ser lo que sea básicamente es un stream que representa objetos y está pensado en java de hecho los acrónimos de jason son javascript object notation ¿estamos? ¿puede ser que los creen si? hacerle un sudo espacio apt install locker.io acá tenemos como les decía se trata de una de una notación que o sea la idea que tiene es serializar o permitir representar por medio de un stream objetos complejos o sea está pensado en javascript principalmente por la estructura y esto normalmente se vuelca todo stream ¿no? es una alternativa a XML como decían no sé si bien no es una mejora es una alternativa es otro proyecto si se me bloquee el teclado what? no sé si hay algún no toque nada igual no hay idea no hay idea andate a otro lado no se te bloqueó el teclado el teclado está funcionando está haciendo foco en otro lado hay algo que tiene capturado el foco y no es la aplicación fíjate que no te estaba haciendo foco en otro lado fíjate que cuando le seleccionaste la terminal el cuadradito estaba transparente estaba como el borde nada más y no pintaba en el medio eso te indica que no están bueno ¿eh? para hacer el run hay que saber el docker o hay que el docker run para ver con algo no no o sea si hacen docker y un compose run app y les da error porque fíjense que error les da si es que no tienen docker o que no no tenés docker instalado instalar docker sudo apt install docker.io bueno acá este es un ejemplo de json el que está acá en esta presentación donde tenemos tenemos un un campo string un campo menú por ejemplo que tiene un id que va a ser que tiene un campo file un values que tiene un un string que se llama file menú items y tiene una lista con value new onclick create dog o sea básicamente lo que hace es ¿se acuerdan los diccionarios? los representa directamente en una estructura en la cual es un string este sería como un ejemplo de json por así decirlo los json se usan muchísimo para transmitir datos en algunos casos se usa para guardar configuración y cosas por el estilo pero no es tan usado o para guardar ciertos tipos de cosas así a nivel de archivo local pero es el uso más el menor el menor de los usos por así decirlo pero en realidad se usa 10 veces de hecho para compi que está INL y hay otros formatos que están más pensados para compi que json justamente json en realidad está más pensado para transmitir datos de hecho es para lo que más se usa para hacer comunicaciones se usa muchísimo eso de hecho creo que en internet no te quiero mentir ni tirar números pero para que te des una idea el 75% aproximadamente debe ser por json ¿y cómo está sudo user mod ¿qué? no, no, no ¿es cómo lo que tengo que tirar también o no? no tengo ganado la clase de dos sí lo que hace esto en realidad sudo mod user lo que hace eso es te permite una vez que ¿instalaste el IO? sí esto de acá lo que te va a hacer en realidad no es obligatorio tirarlo no es obligatorio tirarlo pero te permite ejecutar desde tu usuario directamente tirarle al Docker porque si no lo que tenés que hacer es hacerle un sudo Docker tal cosa solamente el root tienes eso bueno tenés que reiniciar la terminal te aviso por las dos si vos le haces un Docker algo te va a dar error porque lo que vas es instalar y agregar los permisos y el usuario que está corriendo ahí no está limitado mira hace así no hace user ponele abc123 y ahora sí si vos haces un Docker ps te va a devolver los datos porque lo que haces es volvés a loggear el usuario al volver a loggearlo toma los accesos perfecto esto como les digo es un ejemplo de Docker de JSON perdón este JSON se usa para transmitir datos por ejemplo yo podría tener persona una lista de personas en la cual tenemos un ID que es el 15 el nombre que es fulanito el sexo que es tal el qué sé yo el domicilio que es otro campo y podría transmitir eso así directamente bajo esta estructura hay una librería que viene dentro de las librerías estándares de Python 3 y Python 2 también que se llama JSON directamente no hace falta instalarla no hace falta hacer un pit install JSON ya viene dentro de las estándares lo único que necesitamos hacer es import JSON JSON tiene varias funciones pero las únicas dos funciones que realmente van a usar siempre son DAM y LOAD DAM lo que permite hacer es que este diccionario esto es un diccionario de Python ¿no? me lo devuelva como un JSON un string JSON eso es lo que hace DAM si si quieren lo ejecutamos ¿es un archivo? no 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 olviden ser un archivo el archivo es como un volcado del JSON el JSON es el string en sí vos lo podés crear meter en un archivo hacerlo cojeras esperen que no no le estaría gustando mucho a la presentación permitirme listo bueno vengo para acá miren a ver yo le digo por ejemplo fíjense le cambiaste la movista como puntos src no hagan un mbsrc.src no sé por qué no le está tomando el local o si no en el dockerfile borrenle el punto barra y dejen solamente src yo tengo un diccionario por ejemplo que es nombre Pablo edad 23 qué sé yo qué sé yo sí altura 2 metros mentira 1,68 1,68 1,68 y cierto si yo veo este dic este diccionario es un diccionario de python vamos hasta acá si yo ahora hago json punto dump van a ver que lo que hizo es crear un string les cambió las comidas simples por comidas dobles porque el estándar de json dice que los strings van entre comidas dobles los números y los decimales me los dejó porque interpreta números o sea enteros y decimales y me los formate de esa forma de hecho si yo ahora hago wow fíjense que lo que está devolviendo es un string mientras que si yo le digo es un diccionario ¿no? lo que hace simplemente es convertir el json al diccionario a un string para después ese string poder mandarlo ya sea en un request o ya sea por un socket o por donde sea la contracara de esto es ah bueno este es el dump la contracara del json dump es el load que lo que hace es convierte un json a un diccionario básicamente lo que va a hacer es decir por ejemplo si yo tenía este llegan a ver acá abajo ahí si yo digo por ejemplo yo tengo este json string ¿no? ahí es un texto es un texto si yo agarro ahora y digo por ejemplo dic 2 igual a json.load dic 2 ahora es un diccionario de nuevo ¿por qué es la única ? por unico porque son string con un formato en particular ¿podemos sacarle algún valor en particular al json? ¿trabajarlo acá en un valor? al diccionario de python sí al json no al json string como es un texto esto es un texto así como lo ven es un texto entonces ¿qué pasa? si yo digo por ejemplo punto edad no yo le digo edad me va a volver a dar otro error pero en cambio al diccionario que yo generé desde el json sí le puedo decir edad sí le puedo decir edad le puedo decir che name o era nombre ¿dónde está presente? ¿era nombre o esa es algo que tiene Fabián? puede ser sí le puedo pedir el nombre y me va a devolver el valor por eso esa es la los usos que tenemos para json en sí ojo vuelvo a decir la librería tiene más potencial no es solamente esto miren de hecho si entran a la documentación ahora que tenemos internet van a ver que bueno está dentro de la documentación estándar que explica más o menos tenemos 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 después por ejemplo hay hay load y load y dump y dump están los nuevos objetos el dump solo por ejemplo también es otro método válido sinceramente no lo he usado nunca al igual que el load solo tiene varios métodos los que les puedo decir que si he usado son el load para cargar un json desde un screen y el dump para bajar un screen no de hecho el load solo mira a ver deserializa un support file binary file load te carga un archivo tiene que ser de tipo file y el dump solo lo que debe hacer es trabajar con un file el otro el s trabaja con string por eso esto son los esto es lo que la relación que va haciendo esto es la conversión que hace cuando hago dump o load los objetos en el json se convierten en diccionario los array de json se convierten en listas los string en srt los números enteros en entero los reales en float el true en minúscula porque java se convierte en true en mayúscula que es el objeto true de python el false de java script que es en minúscula también se convierte en false en mayúscula y el null en none esa es la conversión no 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 solamente estos objetos json no es que va a ejecutar java no 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 son dos cosas no no de hecho de hecho es mucho más básico de eso y es más básico solamente como les digo es eso convertir un objeto de tipo json string a un diccionario o de un diccionario a un json string es para poder mandarlo y volver a interpretarlo del otro lado no es más triste bueno ahora nos de todas formas si quieren copiarlo copien no esto se lo mando a la presentación esto es lo que vamos a ver hoy de presentaciones ahora si quieren pueden jugar un rato con con Peewee básicamente que es el que por ahí es como más interesante a ver ¿no? 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 Docker con BOSS Falta instalar Docker ¿Para ver? No, es que está instalado ¿Docker con BOSS? ¿Dónde se dice acá? No, de hecho no me está diciendo que... Si dice que no se puede conectar aquí... ¿... ¿... ¿... Gracias. De todas formas yo la idea es después sumarle más ejemplos a ese, ir sumándole a ese repositorio un par de tablitas, un par de cosas y le voy pasando cada una de las etapas para que vayan viendo los cambios que le voy agregando y después que usted sobre ese mismo ejemplo que ya se ha creado, creen un tablas nueve y cosas que estaban mal impusas, los récords se los estaban utilizando, no estaba instalando Docker, esto lo que hace es Docker Compose. Ah. Si. ¿Pueden recorrer un Docker Compose? Ya le instale, también Compose. No, si le hacés una app, o sea por más, acá el problema es porque mira, si le dices el acceso al usuario, entonces lo que te hace falta es un subuser. autocopiver . abc123 . Fíjate que ahora figurase un, por ejemplo Docker Compose. ahora sí que está corriendo ¿qué pasa? cuando vos le cambiás el usuario o sea que en realidad lo que estás haciendo es agregarle un grupo al usuario este usuario pertenece al grupo de Docker y puede tirarte comandos y ejecutar el servicio está corriendo en el momento que lo instalaste el tema es que ¿qué pasa? acá el error que te estaba dando era que el usuario no tenía permiso no veía ese cambio tenés dos opciones o reiniciás la máquina o reconectás la terminal si la volvés a conectar con ese usuario levanta los permisos nuevos y ya te los deja en el entorno disponible ¿cuál? ¿te da como que Docker no está corriendo? ¿no? no fíjate si ahí lo corre la otra opción es la otra opción es ok ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? En realidad... ¿Vos le cambiaste el nombre a la carpeta? ¿O te lo cambias solo? No, me metía entre otros sin dejar el tema No, 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 el tema se cree No sé por qué motivo cuando... ¿Era algo el cache? No, no... No, no sé por qué cuando hacen el clon Le está bajando la carpeta de git como .git Como .src En vez de src solo Como debería ser No sé por qué pero si... A ver... Si la renombran en la carpeta esa Les va... les funciona Git... Esto dijimos que era... En el repo está como . ¿Corto? ¿Por qué me le ponen como .git? Bueno, corto hasta...